Está cansado el mundo de girar así Está cansado el hombre de sufrir aquí Él trabaja solo por sobrevivir No importando más que su ego sentir Cada día va pasando sin saber por qué Se pregunta el hombre qué será de mí Se pregunta el hombre qué será de mí Yo tengo que dejarte una esperanza viva Un camino a seguir sin volverse atrás Es lo mejor que he visto Pues se cambió mi vida Acércalo abriendo tu corazón Yo tengo que dejarte una esperanza viva Un camino a seguir sin volverse atrás Es lo mejor que he visto Pues se cambió mi vida Acércalo abriendo tu corazón No pongas tu vista en lo terrenal La vida sigue su curso sin cambiar Y amigo si has pensado a dónde irás Cuando la muerte te alcance sin saber Piensa que la vida es corta Y el vivir por vivir No trae provecho si no estás con él No trae provecho si no estás con él Yo tengo que dejarte una esperanza viva Un camino a seguir sin volverse atrás Es lo mejor que he visto Es lo mejor que he visto Es lo mejor que he visto Pues se cambió mi vida Acércalo abriendo tu corazón Yo tengo que dejarte una esperanza viva Un camino a seguir sin volverse atrás Es lo mejor que he visto Es lo mejor que he visto Pues se cambió mi vida Acércalo abriendo tu corazón Acércalo abriendo tu corazón